Ricardo Rodríguez, vicepresidente del Banco de Corrientes, aquí se hace una presentación en Casa de Gobierno, bueno, esta línea de créditos y en qué consiste. Sí, estamos presentando una nueva línea de créditos que es exclusiva para todos los docentes de la provincia de Corrientes, de todos los niveles y también que sean colegios públicos, privados o mixtos. Consiste en un préstamo para que se puedan comprar una PC o una notebook con un monto máximo de 500 mil pesos, en 24 cuotas y lo más importante es que es a tasa cero, es decir, no tienen ningún tipo de interés ni costo, es decir, devuelven exactamente el mismo monto que ellos solicitan. Bueno, en este caso, para fortalecer las actividades y bueno, como viene pregonando el gobernador Valdés, también lo que tiene que ver con la educación pública y gratuita con estas acciones. Así es, esta línea, por supuesto, surgió por pedido del señor gobernador Gustavo Valdés, es para la inclusión, para la modernización, son todos los ejes de gobierno que nos impulsa el señor gobernador y es por eso que junto con los ministerios de Hacienda y de Educación, el Banco de Corrientes, trabajamos juntos y sacamos esta línea el día de hoy. Bueno, seguramente esta política ha estado acompañando todo lo que tiene que ver a todos los sectores, no solamente al docente, sino a los sectores productivos de la provincia. Sí, permanentemente estamos sacando beneficios para todos los sectores, bueno, hoy es un tema de docentes, de acuerdo al pedido del señor gobernador, y bueno, los esperamos a partir del lunes 3 de julio, en cualquier sucursal, la que le quede más cercana al docente, tiene que llevar un presupuesto con la computadora que quiere comprar y el banco le deposita ese dinero en su caja de ahorro, luego va, compra la computadora y tiene que presentar la factura de compra, digamos, para obtener el beneficio.